Hola, hace unos días una persona dejaba una pregunta en los comentarios del canal y era sobre si era necesario estar limpiando unos pupilentes que no se utilizan todos los días y bueno, creo que la pregunta viene muy bien, ahorita ya próximo a celebrarse fiestas mucho de que hay disfraces y demás estos consejos que les voy a dar aplican tanto para pupilentes de color normales azul, gris, verde, que se usan prácticamente todo el año como para los dentes de fantasía que se utilizan mucho en los disfraces y pues bueno, lo primero es, o la primera recomendación es que los compren directamente en una óptica bien establecida en donde además, de preferencia, pues evalúen la superficie de sus ojos, sus lágrimas y demás como en un video que ya había dejado una vez en el canal, les vamos a dejar tarjeta aquí arriba porque es muy común de pronto verlos en mercados, en el tianguis, en diferentes puestos ambulantes y la verdad es que aquí, bueno, les pueden dar unos lentes que tal vez ya caducaron darles malas instrucciones y demás entonces, ese es el primer punto, cómprenlos en una óptica el segundo es que respeten el tiempo de vida de los lentes y el modo de empleo que tiene que darse en los lentes cosméticos, salvo una única marca que se llama Aeroptics Colors todos los demás se tienen que quitar para dormir, no deben dormir con ellos tienen que checar si son lentes que van a ser de reemplazo diario, de reemplazo mensual o de reemplazo anual estos últimos no se los recomiendo la verdad, ahorita vemos por qué pero sí es muy importante que revisen desafortunadamente en muchos lados incluso en ópticas, tanto particulares como de cadena y pues como les digo, sobre todo en los puestos ambulantes es muy común que les digan que un lente les puede durar muchísimo más tiempo del que va a durar en el empaque, ya sea en el blister individual o en la caja debe decir, si es un lente para un día generalmente va a decir algo como dailies o one day o algo que haga referencia a un día, a desechable diario se lo pone una vez y a la basura o si son para reemplazo después de 30 días ojo, 30 días a partir de que el blister se abre no quiere decir que si lo dejaron por ahí dos meses y nada más lo usaron dos días todavía les quedan 28, digamos, puestas o 18 veces que lo pueden usar es a partir de que se abre el blister 30 días es un reemplazo mensual los lentes anuales no se los recomiendo porque ya lo hemos visto generalmente son más propensos a generar algunos problemas de adaptación o algunas complicaciones y sobre todo en los lentes cosméticos muchas veces se los venden como de un año y con el argumento de que lo compras este año y el año siguiente te va a seguir sirviendo realmente no duran tanto y menos si nunca los lavaron, los dejaron por ahí no es recomendable usarlos otra recomendación es que no utilicen los lentes diferentes personas también suele pasar que de pronto alguien los compra y dice bueno yo tengo la fiesta un día y al día siguiente los usa alguien más un familiar, un amigo, como diciendo entre los dos los compramos y nos sale más barato esto aplica también para los lentes de prueba y de nuevo, mucho menos en los tianguis que es donde muchas veces me ha tocado llegar a ver que se los está probando diferentes personas no es nada recomendable que los usen diferentes usuarios incluso una única vez para probarlos es muy común que luego por ese motivo haya infecciones en los ojos el cuidado de los lentes va a ser el mismo que unos lentes de contacto graduados normales deben cuidar bien los accesorios, el estuche, comprar la solución de limpieza los que son de reemplazo diario esos pudieran no necesitar, si se lo ponen ya tienen suficiente práctica y lo van a tirar no hay ningún problema, esos como no se van a estar reutilizando el que sigue va a estar completamente estéril no es necesidad o no es tan importante o tan obligatorio comprar la solución pero si es de reemplazo mensual o anual si es muy importante tener una solución eviten estarlos limpiando con agua muchas veces como están en la fiesta o algo y las empieza a molestar van a una llave o algo y directamente con agua los limpian eso está prohibidísimo, los lentes de contacto jamás deben limpiarse con agua en cuanto al uso pues yo te recomendaría te digo salvo esa marca que los uses más o menos unas 10, 12 horas cuando mucho pero muy importante, si el lente te empieza a molestar ya tiene los ojos rojos, te está dando mucha comezón mejor ya quítatelo, no vaya a ser que te vaya a provocar ahí alguna infección o alguna otra complicación lo mejor es retirarlo y tomando en cuenta la pregunta que nos hacían si es necesario supongamos el caso que una persona tiene un lente de reemplazo mensual y lo utiliza nada más los fines de semana en este caso la recomendación es sacar el estuche el lente del estuche el líquido con el que estaba guardado tirarlo, darle una limpieza al estuche una limpiada al lente de contacto volver a poner solución nueva en el estuche y guardar entonces el lente de contacto nuevamente o el pupilente en caso de que la solución ya tenga más de 3 meses yo les recomendaría cambiarla por una nueva es mucho mejor prevenir porque luego gastan más en una consulta y en el medicamento si se llegan a tener una infección que en una solución nueva si tienes alguna otra duda sobre el uso de los lentes de contacto como manipular etcétera o los cuidados déjala en los comentarios todas las vamos contestando a la brevedad posible y me gustaría invitarte todos los jueves a partir de las 8.15 de la noche más o menos hora del centro de México hacemos transmisiones en directo, en vivo para resolver algunas dudas que puedan tener vamos viendo ahí en el chat y en el momento las vamos contestando te invito a suscribirte al canal si este tipo de videos te gusta para que no te pierdas nada activas las notificaciones y síguenos en todas nuestras redes sociales hasta la próxima nos vemos en el próximoión Gracias por ver el video.